Hola amigos de SiempreFit, empezamos una nueva tanda para ejercitar nuestro cuerpo, pero más exactamente para perder esas calorías extras que ganamos en esta temporada decembrina. Por eso me encuentro en compañía del entrenador Tito Gómez, quien nos va a enseñar unas cortas pero efectivas rutinas para perder esos kilitos extras. La idea es empezar con circuitos de tres estaciones en los cuales vamos a hacer intenso el trabajo para quemar unas calorías, como Silvana lo dijo, extras que hemos ganado en esta temporada. ¿Cuál es el primer ejercicio que vamos a hacer hoy? Ok, como dije anteriormente vamos a hacer circuitos de tres estaciones, en el primer ejercicio que vamos a hacer es salto al lazo, 30-60 segundos, lo vamos a acompañar de unas sentadillas o squat y lo vamos a acompañar después de unos push-ups. Brazos quietos, movimiento de muñeca y concentración, 30-60 segundos, trabajamos. Entonces vamos a dejar los pies a la altura, a la misma ancho de la cadera, el glúteo lo tires hacia atrás para que las rodillas no pasen la punta del pie. Mirada siempre al frente y bajamos. En este caso vamos a hacer 20 a 30 repeticiones, esto depende del estado físico de la persona. Como en el piso se nos dificulta un poco, vamos a hacerlo con una barra que quede el cuerpo inclinado. A medida que se te hace muy fácil el ejercicio, coge una barra mucho más abajo. Y bueno, estos ejercicios se deben complementar también con dieta. Ya hemos comido muy mal en esta temporada de sembrina, la idea es que empezar a cerrar el pico un poco. Ok, con cualquier tendencia, cualquier tipo de ejercicio, la base número uno es la alimentación. Ejercicio sin buena alimentación no funciona, buena alimentación sin ejercicio, la clima calórica tampoco es amplia. Muchísimas gracias Tito por habernos acompañado el día de hoy y mañana seguiremos con la segunda rutina de perder esos kilitos extras en estas temporadas navideñas. Chao.